¡Muy buenas a todos y bienvenidas a este cuarto partido del primer día! El día número uno de esta Queso Cup, primera división europea. Me acompaña Álvaro SG. Álvaro, vaya partidazo acabamos de vivir el anterior y vaya partidazo. Se vienen ahora SK Gaming, los vigentes campeones de Europa. Pues otro partidazo con altísimas expectativas. Como bien comentas, SK actual, vigente, bicampeón de las finales mensuales europeas. Totem, equipo que siempre le toca a SK en la primera ronda y que le pone las cosas muy pero que muy complicadas en esta última final mensual que hemos tenido el día pasado. Acabó ganando SK por un 2-1 en un formato al mejor de 3 pero desde luego poniendo las cosas muy complicadas Totem que se pudo llevar la victoria frente a SK. Bueno, perfectamente. Pues sí, sin ningún problema porque Totem ya ha demostrado el nivel que tiene, aunque es cierto que SK viene a un nivel espectacular. Lo vimos en las finales mensuales que retransmitimos precisamente el día de ayer, vienen enchufados, aunque quizá eso les pueda pasar factura porque pues normalmente cuando tienes un título o un partido tan importante como el que tenía en el día de ayer, pues es posible que hoy vengan un poquito más relajados y un poquito más calmados. Y también puede que haya sido eso lo que le haya pasado justamente a Milan Clash, que también venga un poquito en un ambiente más distendido después de la presión de ayer. Sí, de hecho los entrenamientos desde luego que hayan podido hacer para esta primera jornada no creo que hayan sido demasiado largos porque sí que es cierto que habiendo tenido justo ayer la final mensual, las scrims que hayan podido preparar para esta primera jornada de la Queso Cup son muy pocas en el caso de SK y de Clash y puede ser un factor favorable, sin lugar a dudas de Totem, pero bueno, que Totem también estuvo en la final mensual, por lo tanto no hay excusa alguna. No hay excusa de ninguna clase, pero bueno, nos vamos a este mapa de zona restringida Parallel Plays, ya lo hemos jugado en el día de hoy, los dos círculos están muy separados, los baneos que tenemos, ojito porque está baneado Byron, Sprout, Bell y Stu, con lo cual queda abierto Jesse, queda abierto Max, quedan abiertos un montonazo de composiciones que se pueden utilizar. Me quedo, eso sí, con las Jessys para este mapa que funcionan muy bien generalmente. Pues sí, veremos si al final se acaba jugando este personaje, desde luego, con los bans que tenemos para este partido, quizás un pick de un Mortis para intentar sumar en la zona más alejada podría ser interesante, pero bueno, retomando un poco a lo que ya hemos visto que se ha planteado en este mapa en esta misma jornada del día actual, podemos tener, eso es, un Rufs junto a Poco y Genio por parte de Totem, vamos a tener una Amber junto a la Max y en la zona derecha Bea para intentar hacer daño a una posible composición con tanques, de momento ninguno de los dos equipos han logrado sumar en la zona más alejada y de hecho Totem va a retroceder para intentar reagruparse y con ello, bueno, con las últimas de Maru podrá hacer bastante daño, que de pronto no lo están logrando porque las defensas de SK están siendo muy, pero que muy buenas. Pues sí, desde luego, las defensas de SK están aguantando de nuevo otra vez Álvaro, la misma táctica que veíamos anteriormente de empezar con los tres jugadores del equipo intentando defender su círculo y luego ya centrándose en el círculo superior, misma estrategia con Coronel Rufs dando salud y dando vida a sus integrantes, pero aquí el equipo de Totem que sí que está intentando meter un poquito más de presión porque ellos no tienen a Coronel Rufs y cada tiempo que dejan que los tres jugadores de SK estén juntos es tiempo que están perdiendo porque van ganando salud todos ellos. Y fíjate, no es que solo ganen salud, sino es que además las últimas de Rufs les hacen más fuerte, ese es que Ariz el que recibe la primera ultimate, una mano espectacular para llevarse la baja frente a Amber y cuidado porque pueden estar ahora mismo SK ante la oportunidad de adentrarse en esta zona derecha y con ello ya establecer el campamento base para que ahí no entre nadie del conjunto de Totem, un Geto que ya comienza a sumar porcentajes, cuidado con un Geto que puede empezar a recibir bastante daño, de momento siendo asediado tanto por Maro como Mauri, pero cuidado porque acaba cayendo Mauri, también lo hacía Amber y SK que ya tiene un 75% en saber, vaya locura lo que están haciendo ahora mismo. Y cuidado con la estrategia porque estamos hablando de que eso es un genio de más de 7.000 puntos de vida y un poco de 8.000 puntos de salud, o sea, es muy complicado al final bajarte a semejantes tanques que les dejas un ratito más y ese poco acaba teniendo más vida que un Frank. Sí, y es muy interesante porque antes estaban intentando hacer una rotación, entraba Skyri para sumar, cuando Skyri tenía que retroceder entraba el poco para hacer la suma de porcentajes, increíble SK que ya saca una ventaja de un 45%, Geto que comienza a avanzar posiciones en esta zona derecha para intentar adentrarse en el círculo más alejado, va a ser Skyri el que con una mano perfecta lo logré, esto es partida para SK, 1-0 en el marcador. Pues madre mía con la estrategia, al final te plantas con un genio de 7.000 puntos de vida, un poco de 8.000 puntos de vida, se van curando entre ellos además porque poco con el gadget, cura genio, genio con la star power, cura poco y luego encima el poco puede seguir curando al genio y con las últimas y con los básicos, o sea, es una locura porque claro, es muy difícil de bajarte a esos brawlers. Sí, es un combo que se retroalimenta entre sí y es que además con la vida que tienen, bueno, desde luego muy bien pensado, porque no hay nada que los pare ahora mismo, quizás un Crow porque es el único anti-healings que hay en el juego y con la ralentización podrías hacer algo, pero es que en este mapa Crow tampoco le puedes sacar mucho partido, entonces ahora mismo para intentar hacer counter a esta composición, lo poco que se me ocurre es jugar lo mismo o quizás una MZ. Una MZ y romper la protección que hay ahí de ese muro con otro brawler que pueda tener rotura, como puede ser el mismo Coronel Rufs, pero claro, ya vas con la star power del Coronel Rufs, no la que da vida, sino la que rompe, con lo cual no le sacas todo el partido, pero desde luego es muy buena estrategia, señores, tomad nota porque esto puede ser importante para esos partidos de Power League, sobre todo si vas con gente, porque esto tratar de explicárselo a los random simplemente cambiando de iconos no va a salir bien, ya os lo digo yo. De hecho, llamamiento a Supercell aquí, que en donde están los emoticonos se pueda poner alguna cosilla, porque para que sean emoticonos simplemente de estrategia de vamos a defender, vamos a atacar, algún tipo de comunicación para los compañeros que no están en bot, podría ser bastante interesante desde luego de cara al futuro alborrador. Sí, sin duda, y también en la fase de draft, pero bueno, ahora la composición que es ligeramente diferente, ya estamos viendo cómo la han utilizado la primera vez para sorprender, pero ahora ya tenemos a un poco ya una Bibi, que directamente pues están haciendo lo de siempre, intentar aguantar ahí el máximo tiempo posible, la torre de Mauri que puede ser bastante buena, de momentos que se consigue quitársela perfecto, Mauri tiene que retroceder, lanzó una segunda torre, el que está dando algunos problemas es Maru, que está mareando con ese Coronel Rus al Gale, que Gale hasta que no cargue la ulti no va a poder defender bien ese círculo. Pero ojo, el destrozo que ya ha hecho ahora mismo, Sekhan es el círculo más alejado, prácticamente está cerrado, el círculo cercano que ya consigue ese 50%, rota directamente Simantec para intentar seguir sumando en el círculo derecho del mapa, es que haría que Jakobaga a lograr adentrarse en la ultima y de Maru que no consigue impactar, Mauri haciendo bastante daño, pero ya se viene la cura de Geton para seguir sumando porcentajes, Álvaro, nos vamos ante la segunda victoria de Sekhan, primer set para ellos, 1-0 en el marcador, vaya recital que nos ha dado Sekhan ahora mismo en este modo de juego. Pues sí, desde luego muy superiores en este modo de juego y no solo por individualidades de que los jugadores lo hayan hecho mejor, sino se ha visto un planteamiento estratégico detrás de lo que estaban haciendo, que al final los jugadores simplemente son los ejecutores, de llevar a cabo un determinado plan, con lo cual muy bien aquí Sekhan, muy bien aquí Pedro, sobre todo en esa primera composición de Brawlers, algo parecido nos traía también el equipo de Milan Clash anteriormente, que lo veíamos como se juntaban, los dos equipos de hecho, para esperar antes de atacar, pero hablemos de Atrapagemas Álvaro, porque tenemos un nuevo mapa en este segundo set. Pues sí, ya vamos directamente al siguiente modo de juego, Atrapagemas, en el cual, bueno, desde luego ambos equipos con mucho más recorrido. Sekha Gaming, bueno, ya sabemos que en Atrapagemas juega de forma espectacular, quizás Totem en este nuevo modo de juego les podamos ver con una mejor cara, porque sí que lo que hemos visto en esta primera partida ha sido un Sekha derrumbando y derrotando completamente a Totem. Pues sí, desde luego les ha pasado por encima y no han tenido chance ni nada que hacer. Pero bueno, vamos a ver ahora, recordemos los baneos, tenemos a Bell y a Stu baneado, Sprout y Byron también está baneado. Queda abierta por completo la composición clásica, que suele ser sólida en todos, prácticamente todos los mapas de Atrapagemas, ese Genio con ese Sandy y esa Max, y bueno, pues ya nos estamos viendo que está abierta y va a ser usada por los dos equipos. Pues sí, efectivamente, vamos a tener la misma composición clásica por parte de ambos equipos, en este mapa no hay mejor composición y de momento es el conjunto de Totem el que consigue tener el dominio de la zona central. Ya tenemos el 1-4 en el marcador, Mauri que tiene su manita, cuidado con esa velocidad, podrían intentar coger a alguno de los jugadores de Sekha, tenemos Counter, velocidad de Getón y ojo la mano de Skairi, que va a ser buena a esto. ¿Puede ser la oportunidad de Sekha para salir de la presión? No, porque Skairi acaba cayendo. Pues vamos a ver, Mauri y Mauri que están dominando en la parte central, son 7 las gemas que tiene ahora mismo el equipo de Totem, y cuidado porque están aguantando muy bien, Simantec sí que va a poder echarse la siesta, recupera toda la salud de ese Sandy, Getón que se está colando para intentar meter algo de presión, muy listos aquí Totem, son pacientes, tienen mucha ventaja en gemas, y esto les permite poder ponerlas todas a buen recaudo y esperar su ocasión. Ultimate aquí de Soy de Bresa, la tormenta de Sandy hace invisibles a todos, está intentando colar Soy de Bresa, cuidado que está muy dañado, finalmente Simantec a punto de estado de llevárselo, se quedan cinco minutos de vida, no va ni siquiera a intentar echarse la siesta, Getón se lo quita de en medio, son nueve las gemas que tiene el equipo de Totem frente a tres que tiene el equipo de SK. Sí, mucho cuidado porque ahora mismo es SK el que tiene el dominio absoluto de la zona central, el tren que va ahora directamente camino hacia la zona, el mapa de Totem, y esto puede ser una oportunidad de SK para aprovecharlo para que llevársela aquí contra Soy de Bresa, que se queda muy pero que muy tocado de vida, Maru que también empieza a recibir bastante daño, el tren que lo consigue salvar por muy poco, siete en el marcador, recortando ahora mismo bastante el conjunto de SK, tiene la octava gema ya ahora mismo a su alcance, y de momento un SK muy pero que muy sólido en la zona central. Pues sí, desde luego, quito aquí la mano que ha sido perfecta para que acumular gemas durante todo el partido, si puedes robarlas todas al final, Getón que se queda con todas las gemas, y Skyrim la mano de la humillación, se lleva también a Soy de Bresa que estaba ahí con 200 puntos de vida, pero igualmente encuentra la muerte con esa mano, siete gemas que tiene uno de los jugadores de SK, por once que tiene Getón, desde luego, puede que no hayan dominado en los inicios del partido, pero sí que al final se ha visto en SK de siempre. Y ya vemos aquí lo determinante que son las manos del genio, y lo importante que puede ser cuando las de ella, en este caso SK nos ha demostrado de la mejor forma, que ellos son los mejores dando manos, no han logrado la superioridad a lo largo de todos los primeros inicios de la partida, sí que es cierto que luego lo lograban tener el dominio en la zona central, en esas ocho gemas que conseguían de forma sucesiva, pero sobre todo lo que ha sido determinante, esa increíble mano para poner once, bueno, once no, dieciocho gemas en su marcador, y con ello poner la victoria para un SK que, bueno, de momento comienza bien en este segundo set. Pues sí, desde luego está bastante bien SK, bien plantado, era un punto que prácticamente por lo que estábamos viendo parecía que lo iban a perder, pero bueno, pues finalmente le dan la vuelta a la partida, el genio pues es lo que tiene, es un problema que es muy desestabilizador, con esas manos cambia por completo el resultado de un partido, se mantenga aquí jugando, intentando quitarse de media Maru, Maru que estaba jugando muy agresivo, finalmente consigue ponerse a buen recaudo, que aunque está haciendo lo propio, soy de Bresa, que no sé exactamente cómo ha llegado a estar en esa posición, pero el caso es que está y va a ser muy molesto mientras pueda aguantar en ese sitio. Espera que pase el tren, velocidad aquí que le acaba de dar la más, se lanzan con todo ahora mismo los chicos de Totten, vamos a ver si esto no les sale mal, porque soy de Bresa, ha perdido mucha salud, se va a echar a dormir, Maru es el que se queda protegiendo y de hecho se ha suicidado el solo contra la vagoneta del tren. Pues cuidado porque esto es una grandísima oportunidad de SK de recuperar la zona central, 3 gemas que tienen ya en su haber frente a 5 que tiene ahora mismo el conjunto de Totten, buena Ultimate más tormenta de Totten en el medio del mapa para conseguir el dominio absoluto, ahora mismo Totten dominando otra vez esta partida en cuanto se refiere el control del mapa, y ahí siguen, pero cuidado porque ahora Geto ni Skyrim tiene última y Geto que la va a lanzar, Skyrim que tiene una manita, de momento no la acaba lanzando, Simantex sí que va a lanzar su tormenta de arena en la zona central, ahí sí que sí, Skyrim lanzó la mano, 4-8 en el marcador, se viene la recuperación del mapa por parte de SK. Pues vamos a ver aquí de nuevo velocidad que se está tirando esa max de Maru, vamos a ver porque son ya 8 las gemas que tiene Totten frente a 6 que tiene SK, podrían asegurar 2 gemas, iniciar la cuenta regresiva aquí sí que importa mucho de qué lado salga en el tren, les está favoreciendo un poquito, se la va a llevar Mauri la mano que es buenísima de Sky para intentar poner algo de superioridad numérica, cuenta regresiva iniciada ahora mismo por el equipo de Totten, vamos a ver si SK puede plantear el asedio porque están defendiendo muy bien y el tren en cierto modo les va a favorecer un poco. Pues mucho cuidado porque quedan 4 segundos, se viene Ultimate por parte de esa max, no va a dar tiempo a SK de llevarse ninguna de las kills importantes, esto va a ser partida para Totten, 1-1 en el marcador, que bien Totten, ahora sí que sí, no ha permitido que hubiese una mano negativa del lado contrario y con ello, con el dominio que han tenido a los de toda la partida, bueno, el resultado ha sido favorable para ellos como esperábamos. Pues sí, efectivamente al final, 1-1 en el marcador, sí que veíamos que Totten se le da bien este modo de juego porque en el primer partido, pues hombre, una genialidad de Sky, que bueno, pues juegas contra SK, siempre tienes que contar con que Sky alguna mano te va a dar, si te la da encima y tienes 5 gemas, 7 gemas creo que llevaba en ese momento encima, pues hombre, ya se te complica bastante el partido, pero ahora Totten lo ha hecho muy bien, ha aguantado muy bien, con una presión inicial muy alta desde el comienzo, Álvaro. Sí, desde luego, como bien comentas, Totten jugando este set espectacular, pero muy, muy, muy bien y quizás ahora se tenga que venir algún cambio de composición por parte de SK para sorprender a Totten y buscar algún counter, no sé si existen counters a esta composición, que esa es otra cosa, porque yo la veo exageradamente sólida para este mapa, pero bueno, ahora mismo algún counter, alguna composición counter podría ser rotudo de cara a SK porque los Mirror Match, a lo que se refiere de lo que estamos viendo, les están perdiendo. Pues sí, ahora mismo esto ha sido Mirror y lo ha perdido el equipo de SK, pero es que lo cierto es que es lo que decíamos, que en el anterior tampoco es que fuera particularmente sobrado el equipo de SK. Cuidado que esto comienza allá, tenemos lanzada la última partida de este set, la cual supondría, si es victoria de SK, el 2-0 en el marcador, por parte de Totten sería el empate absoluto en el 1-1, y otra vez SK jugando en su lado del mapa, prácticamente en el respawn, y Totten de forma muy agresiva con el dominio absoluto en la zona central, pero madre mía, es que heriría con esa manita, de aquí no te escapas, Maru que también va a acabar siendo asediado por el tren, increíble el galle que lanzaba directamente a pegar un cabezazo al muro, y no morir contra el tren, muy inteligente Maru que ha conseguido salir de una situación bastante peligrosa, 2-4 en el marcador igualmente, Totten sigue teniendo ventaja, pues Totten que sigue con ventaja, vamos a ver, porque ahora parece que SK ha quitado un poquito de presión a todo lo que estaba proponiendo, Totten es 4-4 en el marcador, velocidad que se está dando Gettons y Manteca aprovecha para lanzar esa tormenta ofensiva, que puede frenar la velocidad del equipo de Totten, igualmente a Suidebreza le da absolutamente igual, se acaba comiendo una mano por ello, y es que es muy peligroso meterte a atacar cuando hay una tormenta activa de un Sandy del enemigo, está muy tocado ahora mismo Maru, tiene que esperar a recuperar algo de salud, se pega a Mauri, tiene el ultimate, van a salir, ¡qué buena mano! Son 6-5 las gemas, pero Maru fijaos dónde está, quiere acabar con Gettons, quiere la vida de Gettons, llega también Suidebreza, se va a llevar todas las gemas Maru, 11-2 en el marcador, y la mano de Sky justo a tiempo para darle la vuelta a la situación, SSK el que inicia la cuenta regresiva. ¡Qué barbaridad lo que acaba de hacer ahora mismo Skyrith robando todas las gemas del conjunto de Totten! Quedan 4 segundos, necesitan acabar con Symantec o con Skyrith, no les va a dar tiempo, esto va a ser partida para SK, Dusk a 0 en el marcador, genialidad completamente de Skyrith, que sobre todo le salva el set, le salva de estar el 1-1 en el marcador, y bueno, una barbaridad lo que acaba de hacer. O sea, literalmente, literalmente, tenían perdido el partido, porque ya se estaban escapando con las gemas, y la única esperanza era que Sky acertara esa mano, pues han sido las manos del genio de Sky lo que les ha dado la victoria en el primero y en el tercer puntito de Atrapajemas. 2-0 para SK Álvaro, nos vamos a Superestadio en Balón Brawl. Pues si nos vamos directamente a este modo de juego, en el cual ya anteriormente veíamos que se jugaban Barlys, también hemos visto a Eugenio en este mapa, también hemos visto a Sand, incluso hemos llegado a ver a Max, y eso es un poco lo que puedes esperar de cara a este modo de juego, me gustaría, por favor, volver a ver al genio, porque desde luego en las manos de Skyrith es un total deleite, y por favor, que lo siga jugando. Pues vamos a ver si lo sigue jugando, porque desde luego está siendo una auténtica locura, y un recital las manos que está consiguiendo colocar, y bueno, pues ya prueba de ello es que le ha valido el set entero prácticamente a Skyrith, o sea, no es de mérito a los compañeros, pero quiero decir que al final ha tenido mucha trascendencia y mucha importancia en la partida, las dos manos que ha dado en el primero y en el tercer partido. Sí, desde luego, tal y como estaban yendo las partidas en las cuales estamos teniendo un dominio absoluto de todo el mapa por parte de Totten, con el dominio de la zona central donde brotan las gemas, las manos de Skyrith, como bien comentas, en la primera partida del set y en la tercera, les han dado la victoria, si no hubiese sido por esas manos, es que no habrían ganado ni una ni otra, y nos habríamos ido a un 1-1-1, de todas formas veremos qué tal de cara a este tercer set, quizás un poco de poca fortuna por parte de Totten, el handicap de que Skyrith hoy tenga un día divino, lo cual les está haciendo que el resultado sea mucho más abultado un 2-0 de lo que realmente debería ser. Pues correctísimo, tal cual lo dices, Kirinux, muchísimas gracias por la raid, y gracias a todos los que venís de esa comunidad, estamos en el primer día de la Queso Cup, y Álvaro, ese set de partido ahora mismo para SK podría llevarse esto por un contundente 3-0, pero hay que decir que muy sufridos los sets de Atrapajemas. En Zona Restringida no entro a discusión, ha sido muy superior SK, pero en Atrapajemas han ganado el set, pero yo me voy con el feeling de que ha sido superior Totten. Sí, y bastante superior frente a una composición de Mirror Match, lo cual es realmente curioso, además con esta composición en la cual siempre solemos ver a SK, bastante cómodo, porque es una composición en la cual dependes de tener buena comunicación con el equipo, SK es un equipo que en cuanto a nivel de sinergia es espectacular, se conocen un montonazo entre ellos los jugadores y juegan muy pero que muy bien. Pues Totten también es otro de los equipos que estamos viendo, que en cuanto a bloque, ya con el tiempo que llevan juntos, cada día juegan mejor, han sido capaces de derrocar a SK, aunque finalmente en el resultado no lo haya sido, pero a lo largo de todas las partidas podríamos decir que casi ha sido una victoria mental para el conjunto de Totten en el set anterior, aunque no lo ha sido física, por lo tanto no han logrado mucho. Pues sí, efectivamente. Vamos a ver, seguimos esperando a que los jugadores aquí en Totten imagino que ya entrarán los nervios, tiene mucha importancia ahora la composición que elijan porque no pueden perder, en el mapa de Superestadio pues Barley está abierto, está cerrado Sprout, seguramente sea el, igualmente aunque estuviera abierto Sprout, Barley es quizá el thrower por excelencia que se suele jugar en ese mapa, podemos recurrir a los tanques también, poco está abierto, una Bea quizá, o una Jessie para poder frenar esas acometidas de los tanques puede ser una solución, así que nada, a ver si entran en partida y bueno, pues salimos de dudas. Están por aquí diciendo que sería interesante ver noqueo en la Queso Cup, es una pregunta que nos han dicho muy a menudo, nadie más que Welbis quiere introducir noqueo en la Queso Cup, pero no se puede hacer partidas amistosas. Cuidado que la partida ya está empezada, y bueno, pues gol de Maru, viene con esa, bueno, tanques y tanques básicamente, por parte de los dos equipos. Tanques, tanques, pero cambiando el Mortis y la BB por una composición con Jackie y Frank, que pueden marcar el segundo gol, ahí está efectivamente 0-1 en el marcador, Tutin, que se lleva esta partida tan rápida para poner el 0-1, poner un poquitín de ventaja de cara a este tercer celdo, lo cual les da un bastante alivio, y ojo porque la composición por parte de SK iba buscando completamente una composición en la cual en el lado contrario hubiese un Barley con ese Mortis, hubiese quizás una Bea, se han encontrado una composición con mucha vida, y ya hemos visto el resultado. Pues sí, efectivamente, al final el Mortis tenía toda la mala intención de encontrarte pues un, no solo el Barley, pero te vale una Jessie, te vale una Bea, como comentabas, esos Brawlers que tienen menos salud, incluso una Anita, puede Mortis cargar las Ultimates con relativa facilidad, y bueno, pues se han encontrado enfrente pues que en lugar de Brawlers con poca vida, tenían un Frank delante, pues buena suerte con ello. Desde luego, SK últimamente no está teniendo mucha fortuna, y menos contra Totem en Ballon Brawl, porque ya vimos en la final mensual que justo en Ballon Brawl era cuando tuvieron el problema de que se hicieron un Hard Counter increíble, no era contra Totem, pero sí que era contra el equipo de semifinales, pues en este caso le está pasando lo mismo, pero sí que sí contra Totem, y es que les han hecho un Hard Counter increíble, aunque no lo parezca por los personajes que son, sí que es un Hard Counter por la composición. Pues sí, totalmente. Vamos a ver cómo sigue evolucionando esto, de momento aquí tenemos el equipo de SK que se ha puesto una composición que seguramente sea lo que se esperaban encontrar, y por parte de Totem pues se renuncian al Barley, lo cual me sorprende, las Bea sí que se van a enfrentar, pero tienen un Spike en su lugar. Pues vamos a ver qué tal ese Spike, porque de cara a poder reventar a los ositos de Nita tiene bastante facilidad, pero bueno, veremos qué tal a largo plazo, porque también contra Simante puede sufrir muchísimo ahora el Barley que va a rotar directamente, Maru que también cae, Cuidaskeri que tiene último y podría directamente chutar, va a quedarse esperando unos segunditos para sacar, rascar esas décimas de segundos para tener más ventaja de cara al segundo gol, y ahora simplemente Simante ya ha roto a la zona derecha, Getron a la zona izquierda, versus de Nita, uy Mauri como intentaba marcar gol, Skate estuvo bastante vivo, logró parar ese intento, esa jugada individual por parte de Totem, y ojo Álvaro porque ahora mismo Totem necesita subir la línea de presión. Pues sí, poquito a poco avanzando Mauri que ya tiene el aguijón, está acertando muchos disparos con esa Bea, de momento Getron que se mantiene con vida, pero con poquita salud, Maru que tiene el oso cargado y podría subir bastante la presión, aquí llega el oso de Maru, está en sí incorporado soy de Bresa, vamos a ver porque esto podría acabar en gol, de momento Maru se le ha encargado de recoger ese balón, se la va a pasar al centro, o puede que se intente meter, la Getron llega de nadie, está aquí todavía el gancho del Barley, el Barley que acaba cayendo, acaba chutando, pero justamente salía, me parece que era Getron el que lo recogía, aquí la ralentización de Bea, Mauri que acaba cayendo, se queda solo soy de Bresa, no consigue la kill de Bea, tiene que echarse hacia atrás, y se acaba la ocasión para el equipo de Totem. Pues sí, vamos a ver si ese que ha escapado de defender, los 40 segundos que quedan de partida, acaba cayendo soy de Bresa en la zona izquierda, en la zona derecha, se quedaba también muy tocada, la anita de Totem, finalmente va a ser Getron el que pierde la vida, y ojo porque ese gadget de Bea de Skyrim, va a ser un dolor completamente, de cara a robar el balón, que ya está en esa zona de córner, en la esquinita derecha del mapa, quedan 25 segundos, Totem intentando avanzar posiciones, Maru ahora mismo bastante toca, recibe un buen daño por parte de Bea, finalmente va a acabar cayendo Skyrim, que recibe muchísimo daño de Mauricio, y de Bresa que no logra filtrar esas balas, para acabar con Skyrim, se queda Mauricio solo contra el mundo, y Álvaro me temo que esto ya va a ser partida, y punto de partido para SK, que ahora mismo va a tener una oportunidad, de cerrar el encuentro, y SK es uno de los equipos que no perdona. Pues sí, efectivamente, ahora es punto de partido para el equipo de SK, esta vez sí que va a conseguir cerrarlo, y bueno, pues si hay que sacar algo, si manté con ese Barley, ha podido hacer lo que ha querido, no había una manera clara de poder quitárselo de en medio, y Spike al final, pues no le han podido sacar todo el partido, a su y de Bresa, que le hubiera gustado yo creo que al equipo de Totem, que quizá se esperara una frontlane un poco más, con más salud, era como otro antitanque al final el Spike, igual que la Bea, y si te encuentras de frente, pues un Frank y un Ayaki, pues a lo mejor ni siquiera con Bea y con Spike te basta. De hecho, el Spike, como bien comentas, ha sido un pick que lo ha decantado todo para SK, porque al fin y al cabo Barley podía ganar a Nita muy fácil, podía ganar a Spike muy fácil, por lo tanto, bueno, pues han buscado un matchup de Nita versus Nita, que va a ser un matchup igualado, pero un matchup en el cual Barley va a estar derrotando todo el rato al Spike, muy inteligente SK por ello, Totem quizá se ha tomado demasiados riesgos, al final a buscar una composición tan antitanques, cuando ya ambos equipos al haber jugado tanques, pues hombre, lo lógico es que ambos jueguen antitanques en la próxima partida. Efectivamente. Bueno, pues vamos a ver, porque bueno, sí que es cierto que no es un antitanque tan potente como Spike, pero sí que es cierto que un Barley, en este caso, estaba jugando con el gadget de la ralentización, que va justamente en la línea de que te vayan a marcar gol rápido, si no vas con la curación para dar un poco de sustain y mantener la línea de presión adelantada, con lo cual, bueno, pues sí que estamos viendo como los dos equipos esperaban otra vez esas composiciones, también para esperarse esos tanques, no han llegado por parte de ninguno de los dos, y vamos a ver qué deciden hacer ahora, porque igual alguien se atreve y vuelve a salir a sorprender. Sí, desde luego quizás ahora podría haber por parte de SK, que es el equipo que más se la puede jugar, una composición, la misma que teníamos al principio con poco Mortis y Vivi, porque es una composición que frente a lo que nos ha traído Totem ahora, podría llegar a funcionar cambiando ese Spike, porque si mantenemos el Spike, desde luego podría hacer aguas este combo, y con ello podrían intentar llevárselo rápido. Sí que es el conjunto de Totem el que busca una composición con el doble tanque más poco, y ojo porque del lado contrario tenemos un anti-tanque es completo, como se me zeta, anti-tanque es completo, como os vean, y por último Barley, que también hace mucho, pero con mucho daño, si mantén que va a chutar directamente, no le da tiempo a llegar a Maru, vaya olito, que acaba de marcar SK. 1 a 0 en el marcador, de momento SK, muy pero que muy bien, la composición totalmente acertada al balón. Pues sí, la verdad es que se la jugaban aquí, a elegir esta composición, para defender nada más y nada menos que un punto de partido, cuidado que si Mantec, ahora no trae la ralentización, sino que trae el gadget de curación, ha gastado dos, también hay que hacer buena economía de gadgets, porque ese gadget de la Bea va a ser muy molesto, de cara a poder marcar gol, está Maru esperando su ocasión, vamos a ver si puede lanzarse directamente por esa mezceta, parece que va a decidir ir por el centro, Soy de Bresa también, está intentando flanquear de momento a SK, que le vale ese golito que ha sacado de momento, aquí Maru, que la ultimate la lanzaba, para quitar el gadget de Bea, en lugar de para robar vida, fíjate lo importante que es, y de nuevo Skyrid, que coloca otro gadget, para defender el balón. Pues cuidado, porque ahora Maru se lanza directamente a Simon Teig, que logra llevarse la baja, Geton en la zona izquierda, intentando acabar con Soy de Bresa, finalmente lo logra, queda un minuto y 15 segundos, la partida de SK, que va a jugar a la estrategia de la Juventus, simplemente a poner el autobús, y quedarse defendiendo, veremos si son capaces de aguantar, a lo largo de todo este minuto extra, que queda ahora mismo, Geton ya con una ultimate en la zona izquierda, haciendo bastante daño a Soy de Bresa, puede intentar llevarse incluso la baja, Soy de Bresa que ya comienza a avanzar, cuidado con Geto que puede estar en seis problemas, Maru también avanzó de forma muy peligrosa, finalmente acaba cayendo en el 2 para 1, que le hacían, SK que sigue defendiendo, sigue aguantando, y de qué forma lo están haciendo. Pues vamos a ver, porque ahora ya no hay gadgets de Bea, lo que sí que tiene es una ulti la Bea, otra ulti la MZ, Maru que se tira por ella, no tiene la ulti cargada, va a disponer de un ataque más, ese Mortis que va a venir ahora, y con un solo básico va a cargar ulti, vamos a ver Soy de Bresa, se meten solo contra el mundo, no pueden seguir avanzando, llega poco a curarle, está saliendo el Barley, se acaba muriendo, ya llega con la ulti preparada Maru, vamos a ver, la jugada tiene que ser tuya, te acaba de dar aquí un avijonazo la Bea, se quita la primera, recupera el balón, puede sacarlo dentro del campo, le cura poco, vamos a ver si a este existe el milagro, Mortis que sigue avanzando, se queda 300 puntos de vida, no llega Diosfini, ¡qué golazo! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Vaya golazo que acaba de marcar ahora mismo! Soy de Bresa con esta Bibi, veremos si al final le acaba sacando partido, porque igualmente ahora mismo están en mapa abierto, y con una composición en contra, que les hacen un counter catastrófico, pero igualmente ya lo estamos viendo, que no pueden hacer nada, pierden ya dos integrantes, se queda Soy de Bresa solo en defensa, y Skari que puede intentar llevarse la kill contra Bibi, Montoro no lo logra, chuta directamente al lado izquierdo, esto va a ser gol partida, y partido para SK, Teresa Acero en el marcador, vaya golazo de Soy Bresa, finalmente no sirvió para nada. No sirvió para nada, pero qué golazo, frente a un SK que estaba completamente enfocado en defender, no quería jugar, cuánto daño ha hecho el Cholismo, también en Brawl Stars, madre mía, estaban encerraditos ahí en la esquina, colocando gadgets uno tras otro, que tenía que suicidarse, para quitar la botella de miel de Bea, y aún así, ha conseguido Soy de Bresa, no sé ni cómo, marcar ese gol. Pero bueno, no servía de nada, como decías Álvaro, 3 a 0 finalmente para SK, pero partidazo, el que hemos tenido aquí entre estos dos equipos, y ojito con Totem, porque a punto han estado de dar la sorpresa a un SK, que viene en estado de forma altísimo, son vigentes campeones de Europa de ayer. Sí, desde luego, SK es un equipo que a día de hoy es súper súper sólido, el mejor según las finales mensuales europeas de Europa, por lo tanto, bueno, Totem tenía un rival a batir enfrente, y nos ha dado muy buen juego en este partido, sí que es cierto que quizás en zona restringida hemos visto mucha dominancia de SK, pero ya luego a partir de ese modo, en Atrapajemas, bueno, se lo podría haber llevado Totem, de hecho, era lo lógico que se lo llevasen por el dominio que han tenido, SK ha estado excepcional, y gracias a ello han conseguido llevarse el set de los chicos de SK, y en este último modo de juego, bueno, pues todo podría haber caído de Totem, que la primera partida se la llevaban súper rápido, la segunda sí que es cierto que SK hacía unas muy buenas composiciones, y en esta tercera partida SK también ha conbeado muy bien, y ha elegido muy buenos personajes, pero si no, en cuanto a Mirror Match, hoy he visto muy bien a Totem. Pues sí, y de hecho, tanto es así, que, bueno, con permiso de alguna de las manitas del genio de Skyrim, pero, este último gol, no el de SK, sino el de Totem, con una composición ultra counter que tenían, perfectamente puede ser la jugada galáctica del partido, pero bueno, salimos de dudas, ahora mismo vamos a ver cuál es la jugada galáctica que nos trae Samsung, con ese Samsung Galaxy S21 Ultra, y, a ver qué nos han preparado, nos vamos a aquí, ah, sí, 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 no me acordaba de esto, no me acordaba de esto, my bad, my bad, este ha sido una muy buena mano de Skyrim, y era literalmente una mano que valía un set Álvaro, y que era la última esperanza que tenía SK de poder recuperar e interrumpir esa cuenta regresiva de Totem. Y es que no solo valía un set, sino que valía el set que puso SK 2 a 0, frente a la oportunidad que tenía Totem de buscar el empate absoluto con un 1 a 1 en el marcador, increíble cómo conseguía primero hacer daño a Maru, no solo eso, sino que según daba la mano, lanzaba su calle para que Maru no pudiese hacer nada absolutamente contra un genio que está bastante tocado de vida, y con ello, bueno, pues Skyrim carrease completamente ese set, porque no solo dio una mano espectacular en esa última partida, no, sino también la primera partida la ganaron gracias a Skyrim. Pues sí, es que son tan emocionantes estas partidas que es que se te olvida lo que ha pasado, justo en el set anterior, pero ya os digo que Soy de Bresa ha marcado un golazo y que también hay que decirlo. Pero bueno, señores, hasta aquí la jornada número uno, solo es la primera, Álvaro, todavía nos quedan seis jornadas más por delante, más los play-offs, o sea, y esto solo en Europa, porque mañana volvemos a la misma hora que hoy, a las nueve de la noche, con Latinoamérica, y después nos iremos con Norteamérica inmediatamente después, con lo cual, Álvaro, volvemos con mes de queso cap y con toda esta nueva estética. Volvemos a tope en cuanto al nivel competitivo, y como bien comentas, en cuanto a estética, bueno, inmejorable, al menos a mi parecer, excepcional. Bueno, vamos a ver cómo queda la clasificación, es solo el primer día, pero así nos hacemos una idea, y también nos sirve de resumen para ver quién ha ganado y quién ha perdido en el día de hoy. Aquí tenemos la clasificación, de momento SK Gaming, Software Agents, Strike Gaming y Milan Class, los cuatro equipos que han ganado en el día de hoy. Es cierto que SK Gaming, Software Agents y Strike Gaming con un 3-0, Milan Class lo ha peleado un poco más, porque Vic se lo ha puesto muy difícil, y se ha ido con un 3-2. Sí, bueno, y efectivamente ya tenemos ese cuádruple empate en la parte baja de la tabla de clasificación, como bien comentas, Vic ha sido el que más se lo ha peleado, Totem también, yo diría que también, y Fantasy y Blood Diamonds, quizás Fantasy lo haya peleado un poquito más que Blood Diamonds, Blood Diamonds todavía estamos con las expectativas de, bueno, que acabe de arrancar el equipo, son unos jugadorazos, y desde luego en el día de hoy tenían un rival muy duro a batir, pero que igualmente, bueno, con ganas de ver qué hacen las próximas jornadas, Álvaro. Efectivamente, queda todavía muchísima queso, claro, como decimos, esto solo es el comienzo, muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta jornada inaugural, de esta nueva edición de la banda del brazo dorado, ha sido un auténtico placer castellar en el día de hoy, lo dicho, mañana volvemos con más queso cap, cualquier cosa, cualquier feedback en las redes sociales, tanto en las de Mito Cayo, Álvaro SG, como en las mías, estaremos encantados de recibir cualquier feedback. Por mi parte, nada más Álvaro, un placer castellar contigo hoy. Pues un placer, como siempre, por mi parte también, y lo dicho, mañana más y mejor con Latinoamérica y Norteamérica. Pues ahí nos vemos, señores, hasta mañana. Chao, chao.